La cancióncita que se recorrió a uno de estos días, así como es. Ya tú sabes, es de las maneras que tu hija que manda la verga. Digo, a lo mejor a ustedes nunca les ha pasado, pero aún así. Pero el día que les pase, te pueden cambiar esta canción que dice... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Tres, cuatro, salve! Cuando vuelvas junto a mí, el cielo... Te pago sufrir el dinero, solamente existen tú en el gancho adentro. Cuando yo te reconozco, cuando yo te reconozco, lágrima de mí no escuchas, desde que tú, nunca irías de mí. Te quedo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.